¡Hola gente loca! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un In My Mailbox Book Haul. El primer libro que se suma a la lista es La Guerra y la Paz de León Tolstoy. Tol-Tol-S-Toy. De León-Tol-S-Toy. El mes pasado les enseñé que tenía a Ana Karenina y también es bastante grande. Lo sigo leyendo todavía, así que La Guerra y la Paz va a tener que esperarme un muy buen rato. El siguiente libro que me llegó fue gracias a Punto de Lectura y es El Hombre Duplicado de José Saramago. Un libro que habla sobre la identidad humana y cómo es que nosotros actuaríamos si tuviéramos frente a nosotros a una persona exactamente igual a uno mismo. José Saramago en esta novela plantea qué es lo que hace un ser humano común y corriente que no estamos acostumbrados a tener a uno igual. Así que este llegó a mis manos. También llegó Leal de Verónica Roth, la tercera parte de la saga Divergente. Es el último libro, aún no lo leo. Ya tengo muchos spoilers de este libro, pero igual que Bajo la Misma Estrella quiero esperarme a los resultados y a la trama. Y le tengo muchas, 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 muchas ganas. Así que les estaré contando, yo creo que durante el mes, un montón de spoilers de Leal. No, no es cierto. Les voy a contar cómo me va o algunas cosas. Para el Fawar Infantil Juvenil llegó Ana desde el Infierno. La segunda parte de la saga Ana. El primer libro se llama Ana vestida de sangre. Un libro que a la mayoría no les gustó. A mí se me hizo bastante divertido, me gustó. Es como, se me hace un poco a la serie de Supernatural. Ana sí, en lo particular, es un poco extraña. No me convence del todo. Pero la historia en general me parece entretenida. La clasificaron como terror, pero es un poco paranormal solamente. Y suspenso y mucha risa. Yo recuerdo que en el primer libro me leí bastante. Me reí bastante. Y me pareció entretenida. Fue de los primeros libros que me mandó Alfawara. Este se los pedí. Ya tiene un rato que está publicado. Porque no duele una oportunidad. Y va dentro de lo diferente que Alfawara suele publicar. El primer libro tiene un poco más de jocosidad. Y fuera de lo común por el aspecto paranormal que manejan en Ana vestida de sangre. Este es Ana desde el Infierno. Y próximamente les diré cómo está. Otro libro que mandó Alfawara fue Vampire Academy. La primera parte. Ya lo encuentran a la venta en varias tiendas. O librerías. Viene con esta estampita. Y a comparación de la edición anterior. Es del mismo tamaño de los últimos tres libros que han sacado. Pues de qué va. Si ya lo leyeron. Sabrán obviamente que es de vampiros. No como los crepusculeños. A principios de este me salió la película. Aquí se alcanzan a ver los protagonistas. Y si ya lo leyeron. Si ya vieron la película. No me spoilen mucho. Pero cuéntenme más o menos a qué me voy a enfrentar con este libro. Y por último les voy a mostrar. Un libro que compré. En electrónico. Bajo el cielo eterno de Verónica Rossi. Estaba de ociosa en la iTunes Store. O la tienda de iBooks. Y hay bastantes libros gratis. Dentro de ellos ya les había mandado un tuit. Bueno o creo que se los anunció por Instagram. Y uno de ellos fue. 50 sombras de Grey. Este también está gratis. No sé si está de veste gratis. O solo fue por el mes. Obviamente no soy fan de 50 sombras. Todo el mundo lo sabe. Pero mi ejemplar físico ya no lo tengo. Lo intercambié. Y me decidí a descargar esta versión. También por 9 pesos descargué. 9 pesos descargué la versión de Cumbres Borrascosas. Eso fue todo mi My Mailbox. Book haul. Cuéntenme a ustedes qué les llegó. Qué se compraron. Qué les regalaron. Si alguno de los libros que les mostré ya lo leyeron. Cuéntenme qué les pareció. De qué van. Me lo recomiendan. No me lo recomiendan. Suscríbanse. Síganme en las redes sociales. Les dejo abajo en la cajita. Todas las direcciones. Y nos estamos viendo. Bye.